Nuestra dentista de cabecera. Claro, Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios a ustedes. Buenos días. Buenos días, buenos días. Pues aquí festejando todavía el Día del Niño. Sí, muchas felicidades a todos los niños que están en casa. Sí, tengo dos niños. Ah, felicidades a tus chiquitines. Un saludo a mis niños. Eso por su día. Por su día, claro que sí. Valeria, ¿cuál es el tema del día de hoy que nos traes? Hoy no traigo un tema de niños, pero es un tema que creo que es muy importante, que es cáncer. Cáncer en la boca en general. Ok. Muy interesante. Muy interesante, es algo muy riesgoso. Es algo que, pues, ya oír la palabra cáncer, yo creo que a todo el mundo le asusta. Recuerden que siempre hay que prevenirlo, por eso les traigo el tema de cómo deben de detectar cualquier cosa en su boca para que estén alertas. No se asusten, primero que nadie quiera al dentista y en caso de que lo tengan, pues, hay que detectarlo a tiempo para poder salvarle una vida, ¿verdad? Sí, claro. O sea, lo más importante yo creo que es primero la prevención, que es acudir al dentista. Y ya después de esto, pues, una detección oportuna también podría ser una situación favorable para las personas que ya lo tengan. Sí, miren, principalmente a veces hablamos de cáncer y van a decir, bueno, nada más cáncer de lengua y no. El cáncer en boca se puede detectar ya sea en labio, en el paladar, en lo que viene siendo la lengua, las mucosas, hasta en el hueso de la boca, en garganta. Todos esos lugares es donde se puede ver. Por ejemplo, aquí este es un cáncer de lengua. Si se fijan, ya está muy avanzado, es muy notorio. Entonces, ahí es cuando ya los pacientes llegan y, pues, ya hay que irnos, pues, drásticamente a un tratamiento. Entonces, no dejen que llegue a esto. ¿Por qué? Porque cómo se puede detectar el cáncer. Siempre que vean como, van a ver como arrojecimientos, bolitas blancas, vayan al dentista. Recuerden, como he hablado de varios temas, que, por ejemplo, aquí les digo, el revestimiento interno de las mejillas, el paladar. Más frecuente es en la lengua, pero siempre tienen que examinarse toda su boca para detectar cualquier cosa normal que ven, para inmediatamente ir al dentista. Y, pues, obviamente, primero que nada es una revisión general y si ya nosotros vemos algo extraño, hacer una biopsia. Sí, si ya tenemos este tipo de síntomas o ese tipo de molestias, ¿estamos a buen tiempo todavía? Claro que sí. De hecho, el cáncer de boca es muy difícil de detectar. O sea, como la gente a veces no hace una exploración en ella, entonces lo que hace la gente es de que, pues, se ven una bolita roja, una llaguita, o empiezan a ver sangrado en sus dientes y lo ven normal. Sí, claro. Y lo dejan pasar, lo dejan pasar hasta que ya empieza algo muy grave, entonces ya van al dentista y, pues, obviamente, acuérdense que el cáncer hace metástasis y en vez de tenerlo solo en lengua, ya se exparció. Entonces, es muy importante que vayan. ¿Cuáles son los síntomas principales que van a ver? Si ven sangrado, si ven sangrado. Bueno, ¿qué lo puede causar principalmente? Lo puede causar el alcohol, lo puede causar el tabaco, las infecciones por el virus del papiloma humano, eso va a causarles cáncer en boca. ¿Qué son las personas que más afectan a partir de los 40 años y los hombres? Pero por el estilo de vida que ahorita ya tenemos normalmente, ya se empezó a detectar en personas más jóvenes. Ok. Wow. Exposición al sol, si ustedes salen, es muy importante que, pues, se pongan, ya sea bloqueador, se pongan un lipstick, usen gorra, porque el sol afecta mucho y da cáncer del labio. Entonces, eso afecta mucho. Ah, mira, eso no sabía yo. Sí, todo lo que dan en la exposición al sol les va a causar eso. Entonces, como se detecta en el labio, se empieza a ver como ronchitas, muy leves, como fuegos, pero son muy persistentes. ¿En mujeres también se da este tipo de cáncer? En mujeres, todo es, en las dos, pero es más frecuente en hombres. Entonces, les digo, ¿qué pueden saber para detectarlo? Llagas persistentes en la boga. Si le sale una llaguita y no se quita, y no se quita y sigue, entonces hay que ir al dentista. Manchas rojas y blancas. Ya he hablado de muchos síntomas y muchas enfermedades, entonces, por eso les digo, no se asusten, puede ser otra cosa. Pero hay que ir a explorar. Un sangrado inexplicable, si de repente se están lavando los dientes y empieza a sangrar o simplemente están hablando y se le empieza a ver sangrado, es una alerta. Dolor y malestar, pero también no lo asocian a cualquier dolor. Recuerden que a veces es una caries muy grande y no se vayan a asustar. Dificultades para tragar o para hablar. También el tema que hablé la vez pasada era dificultad para hablar, pero porque era de las anginas. Entonces, hay que ver todo, todo, paso a paso. No se vayan a asustar por cualquier cosa. Es un cambio de voz muy drástico que ustedes empiecen a ver de que su voz empieza a cambiar. Eso también es una alerta. Hinchazón, ¿hinchazón en dónde? Pues van a ver como bolas en sus bocas, en la lengua, en el labio. Los dientes empiezan a aflojar y empieza a haber un entumecimiento en la boca. Empiezas a sentir dormido en toda la parte de la mandíbula, del paladar o inclusive hasta los labios se empiezan a adormecer por la nada. ¡Guau! Realmente también son síntomas muy ambigües, ¿no? O sea, podrían ser de otra enfermedad. Por eso es la recomendación de también ir al dentista. Pero tendrían que revisar por qué, ¿no? Porque, sí, claro, si ustedes empiezan a ver esos síntomas, por ejemplo, aquí es del paladar. El paladar, si te fijas, se ve como un bulto en el paladar, entonces el paciente va a sentir, si se toca con su mano, va a sentir una bolita. Este es el cáncer del labio. Es ya muy invasivo, ya se empieza a abrir por completo, son llagas ya muy notorias y se fijan la inflamación que tiene ahí en boca. Exacto. No lo dejen pasar. Le digo, hay muchas enfermedades que se confunden, también no se asusten. Por eso es importante, vayan al dentista, el dentista lo va a detectar. Ya cuando se les hace una biopsia y se determina que es cáncer, entonces ahora sí, vamos a ver ya con un oncólogo, con el dentista, qué es el tratamiento que se va a poder realizar. Hay veces que apenas empieza, lo detectamos a tiempo, entonces se hace una cirugía que no es invasiva. Y con radioterapia se puede, se puede aliviar este programa. Muy bien, pues, Solé, no es un tema como muy agradable realmente, pero es como... Pues no, para el día del día, pero para que estén alertas. Es necesario, es necesario, todo este tipo de cosas. Porque luego mucha gente está como que, ay no, qué fuerte, pero es que si no los tratamos, pues... Sí, igual ustedes pueden hacerse una revisión en su casa, véanse al espejo, revisen su lengua con sus manos limpias, revisen sus carrillos, sus mejillas, sus labios. Y si notan algo extraño, de verdad, vayan al doctor. Y por último, feliz Día de los Niños y recuerden que en nuestra clínica tenemos muchas sorpresas el día de hoy. Hoy vamos a festejar a los niños por ser su día y pues ahí los esperamos. O sea, va a haber sorpresas al lado. Sí. Muchas sorpresas. Muchas sorpresas, así que los esperamos ahí en Boca Dental Clinic. Y pues vamos del otro lado del estudio con nuestra compañera Marisol a ver qué nos trae.